Una copa con mi dueño, por error vivirá en el destino, con los ojos pendados me vieron, los que siempre se dieron cariño, solo haciendo un pleno en el rey, que me entiendan a más y en el olvido. No sabían que yo siempre, hasta mucho después y de crecer, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, recibieron el cuantos de muerte. ¡Vamos! Son culpables los malos hombres, que jamás merecieron ser hombres, cuando hay un hombre, y llegando al último tren, y llegando a ustedes, yo siempre se hagan malas y traiciones. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, tengo que agradecer a mi madre, a mi padre, y lo he conocido, creo que debe ser un cobarde, pero muchos que el mundo han venido. ¡Vamos! Son culpables los malos hombres, que jamás merecieron ser hombres, cuando hay un hombre, y llegando a sus hijos del hombre, yo no entiendo, porque no se mueven, a mí que hagan malas y traiciones. ¡Ay!